¿Qué es Javier Herrero? Soy el director técnico y cofundador, junto con mi hermano, de la empresa HC Technologies. Soy ingeniero industrial e ingeniero en automática y electrónica industrial por la Universidad de Valladolid. Nuestra empresa fue fundada en el año 2006 y desde el año 2009 HC Technologies cuenta con dos divisiones diferentes. Una de desarrollo de equipos electrónicos a medida para nuestros terceros clientes y otra de proyectos de ingeniería. En la primera de las divisiones realizamos proyectos variados para clientes de diferentes mercados, entre ellos equipos destinados a la industria de la alimentación, logística, seguridad, domótica, etc. En esta división trabajamos seis personas más un comercial en Alemania. Además ahora me encuentro en San Francisco y en Silicon Valley para instalar una oficina técnico comercial para dar cobertura al mercado americano. Somos la única empresa de Castilla y León que ha sido seleccionada el programa Spainter Center que ayuda a las empresas tecnológicas españolas a implantarse en el Silicon Valley. Además contamos con la certificación CUNE 166.002 de gestión de la IMAS de Masí desde el año 2001. En la división de proyectos de ingeniería realizamos proyectos eléctricos, licencias de actividad, etc. Pero principalmente ingeniería acústica. Desde septiembre de este año somos laboratorio de ensayos acústicos acreditados por ENAC en cinco alcances diferentes, convirtiéndonos así en la primera empresa de Burgos que es capaz de realizar todos los ensayos necesarios para un local de hostelería. En esta división tenemos presencia en Burgos, Soria y Valladolid y actualmente estamos trabajando también en otras provincias españolas. En los últimos tres años y a pesar de la crisis hemos sido capaces de incrementar nuestra facturación por encima del 10% anual. No tenemos horarios de entradas ni salidas. Trabajamos con personas que pueden trabajar desde los sitios de donde son. Trabajamos mucho online, en la red. Esto nos permite trabajar con personas con talento sin la necesidad de que se desplacen hasta Randa de Huevo. Como proyectos de futuro se encuentra la apertura de una nueva empresa frial americana, la apertura nueva de una oficina técnica en Soria y la representación de nuestra división de electrónica en el Reino Unido. Gracias por ver el video.